... Patricia Bullrich venía de una cena manejando su automóvil. Patricia Bullrich asegura haber tomado solo una copa de vino. La pararon para un control de alcoholemia. Parece que el primer test dio positivo, luego le practicaron otro que dio negativo. Ella misma dice que le hicieron muchos tests. De todas maneras, después de un tiempo decidieron secuestrarle el automóvil. Salí de un acto y había un control de alcoholemia y bueno, me paró, me hizo un primer test, me dio positivo. Después me hizo un segundo test, me dio negativo. Después me hicieron varios tests. Después vinieron muchos funcionarios, mucha gente, mucha confusión. Y bueno, finalmente se llevaron el auto y ahora voy a ir al fiscal a ver cómo sigue la historia. ¿Usted lo había tomado alcoholemia o no? No, no, no. Prácticamente no. No, no, porque estaba en una cena, había un vaso de vino, pero lo probé, era muy áspero, no tomé, tomé agua, Coca-Cola, otras cosas. Así que prácticamente no había tomado, es decir, habré mojado los labios nada más. No, no, no. Y bueno, tanto es así que las pruebas fueron distintas, ¿no? Con un mismo aparato dieron pruebas distintas. ¿Qué supone? ¿Por qué se dio esta situación? No, creo que el control es un control normal, regular. Pero una vez que me hicieron un primer control que dio positivo, después un segundo control que dio negativo, como era yo, se generó toda una situación de fuerte confusión, como de que venía un funcionario, venía otro, venía uno de la ciudad, venía uno de la policía, no sé, todo un tema, venían funcionarios. Creo que también los funcionarios quizás estaban un poco confundidos por estos análisis contradictorios que dieron, ¿no? Ellos me reconocieron y empezaron a decir, diputada Bullrich, pero yo no dije ni una palabra, ni quién era, ni qué cargo tenía, ni dije absolutamente nada, absolutamente nada, ni una palabra. ¿Y qué supone? ¿Hubo algún tipo de intencionalidad o definitivamente usted cree que no funcionaban bien los equipos para tomar el control? Bueno, en mi caso, si un mismo equipo da dos resultados distintos, algo pasa. Algo pasó, en mi caso. No sé si el equipo no funciona bien siempre. En mi caso, dieron dos resultados distintos. Y está en el acta, lo tengo en el acta. Y después me parece que los, digamos, hubo una sobreactuación, porque había demasiada gente, demasiados funcionarios, demasiada patrullero alrededor. Me parece que las cosas hay que hacerlas, digamos, la ley tiene que ser pareja para todos, y tampoco tiene que haber sobreactuación porque alguien sea un funcionario público, un diputado, como es mi caso, ¿no? Bueno, Patricia Bullrich da a entender que esto es confuso, y probablemente lo sea, fundamentalmente, cuando se empieza a juntar tanta gente. Ahora, si el aparato dio realmente positivo, ya se trata de un tema de responsabilidad personal. Pero habrá que ver, porque se habla de que se lo hicieron por una segunda vez y dio negativo. ¿Hay algo detrás? ¿Funcionaba mal el alcoholímetro? ¿O la estaban esperando y esto es una trampa? Bueno, seguramente esto va a dar para más capítulos. Bien, vamos a cambiar de tema. Gracias.